la fundación. Bueno, ahora sí funciona. Muy buenas tardes a todos los asistentes a la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo, y Transformación, así como a todos los amigos que se conectan a través de las redes sociales. A nuestros eventos académicos, tanto de las siete y media de la mañana, como memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, y a estos eventos de las seis de la tarde, con los cuales estamos cumpliendo con uno de los principales objetivos de la fundación, que es la preparación, la formación muy especial para que nuestras mentalidades sean más de estadistas y con visión estratégica adicionalmente. Ese es uno de los principales objetivos de la fundación. El segundo, pues, es la estructuración de un partido político estratégico que también ya está hecho y que por razones ya explicadas acá por nuestro presidente, no vamos a publicar todavía, hasta tanto, no haya la la correspondiente resolución, creo que es, de la Registraduría Nacional del Estado Civil para hacer las inscripciones respectivas en solicitud de aceptación de nuevos partidos políticos. y el tercer objetivo principal, porque son tres muy principales, pues, es la creación de un centro de estudios y de investigaciones geopolíticas y geoestratégicas que está en este momento en proceso. Así es de que estamos cumpliendo con los objetivos a pesar de que no tenemos una gran ayuda en ningún sentido, porque ni en recursos económicos, ni en físico trabajo para los nueve equipos que se han constituido, que eventualmente en este momento son válidos tanto para la fundación como para el proyecto político estratégico. Bien, y en cuanto al proyecto político estratégico, que eventualmente se llama por ahora reunir, pues está basado muy claramente en una serie de objetivos que pretendemos sean de carácter nacional y constitucional, es decir, que estén en la constitución, de ellos vamos a derivar una serie de políticas de Estado, que ellas pueden ser de largo plazo, pero con la flexibilidad de los proyectos que cobijen y que en un momento dado ya estén realizados, o a menos, que sean de carácter permanentes, según el cambio de gobierno pues por el periodo respectivo. Justamente las políticas de Estado van a soportar todos los proyectos que tengamos en el proyecto político estratégico, porque como lo ha explicado muchas veces nuestro presidente, no se trata de estar pensando constantemente en los candidatos que vamos a registrar en cualquier proceso electoral, sino de los proyectos y programas económicos de beneficio social que la fundación presente para su desarrollo o desarrolle bajo su propia responsabilidad. y tenemos varios. Tenemos justamente para la educación continuada, un gran proyecto para toda la comunidad, tanto civil como de la reserva, que deseen mantener una actualización en todos los aspectos de la vida nacional y además para la vida profesional, personal, personal de cada quien. Bien, este, en esta oportunidad, con muchísimo gusto, vamos a hacer esta charla sobre uno de tres grandes proyectos que van a quedar bajo la responsabilidad directa de Fundel a través de su de su partido político estratégico. Son tres. Pretendemos que el primero probablemente lo podamos formular en forma inicial próximamente y se trata del canal interoceánico Atrato Truando, para lo cual ya estamos adelantando una serie de gestiones, porque no tenemos una formulación todavía completa, a pesar de que es un proyecto relativamente fácil enfrente de otros canales interoceánicos como el de Panamá, por ejemplo, que en unos pocos años va a dejar de funcionar sencillamente porque cada día los buques que transportan los trailers, los grandes equipos, cajas con equipos, pues ya no van a poder pasar por ese canal por su tamaño. El canal de Colombia es muchísimo más fácil sencillamente porque no necesita exclusas, tiene dos ríos que pueden juntarse y cada uno a nivel con su respectivo océano y la única dificultad que ha tenido en tecnología es la apertura del paso a través de la serranía de Bautón y eso ya no es una dificultad porque desde que se hizo el de Panamá, pues ya tiene la tecnología avanzado muchísimo para ese tipo de de desarrollos. El segundo proyecto importante bajo la responsabilidad directa de, perdón, digo el tercero porque el primero es el de educación continuada, el segundo el del canal a trato truando, el tercero es el proyecto estratégico porque es estratégico agroindustrial que nos va a permitir y de eso ya charlamos recientemente la unión de las dos Colombias en que se volvió nuestro país cuando tenemos una Colombia de las ciudades, una Colombia urbana y una Colombia rural hoy completamente abandonada por el Estado y prácticamente quedando en manos ahora inadecuadas para su correcto desarrollo. De eso es que vamos a hablar hoy. Y realmente el tercer proyecto del cual no hemos hablado mucho se trata de la creación de una gran flota pesquera en el Pacífico dado que esa importantísima, muy importante fuente de ingresos para Colombia y de alimentos muy especiales de solicitud en el mundo entero como como son los pescados pues está siendo me da pena decirlo directamente pero está siendo robada tanto por pescadores de la China como de los países vecinos. Entonces se trata de que tengamos una flota pesquera propia y que esté perfectamente regulada pues por supuesto dentro tanto de las leyes nacionales como internacionales. Bueno, entonces ahora de la manera más breve y sencilla posible quiero comentarles de qué se trata el macroprograma agroindustrial. Mi coronel, los cuadritos negros no se pueden quitar para que no tapen los títulos. Gracias. Si es tan amable me lo regresa a la primera diapositiva. Estamos hablando que esto se va a tratar de un modelo de gestión nunca hecho en el país, un modelo de gestión rural, integral, pero que sea empresarial, porque el campesinado colombiano nunca ha sido considerado un empresario y es el empresario más vulnerable que hay en cualquier área de la economía de Colombia. Está en este momento en abandono total del Estado, eso lo sabemos, pero sí está siendo reclamado por el prácticamente y hay que decirlo así, los interesados en el Partido Comunista a través de lo que lograron meter a la Constitución con el el lo aprobado en la Habana entre el presidente de esa época y las Farc. Y eso no va a ser la solución, sino la fuente de mayores problemas en el país rural. Y con este modelo de gestión vamos a tratar realmente que haya un verdadero direccionamiento estratégico, no solamente para la corporación necesaria en esa organización, sino tanto de los prototipos. Por lo menos vamos, esperamos poder y estamos haciendo todos los esfuerzos para empezar con un prototipo en Boyacá, que fue pues una de las regiones que además es representativa de lo que había sido. Porque ya no es así. El modo de cultivo o de mini cultivo, porque siempre se ha hecho en áreas menores de cinco hectáreas en todas las regiones del país y también de otros proyectos regionales que en algún momento se formulen como posibles polos de desarrollo en cualquiera de las regiones tan definidas que tenemos en el país. Por supuesto, este modelo, como todo lo que en Fundel estamos trabajando, es sujeto de mejoramiento continuo. Es decir, estamos evaluando permanentemente todos sus puntos, sus conceptos, sus procedimientos para que estén completamente actualizados. Ahora sí, solamente voy a decir la siguiente, la siguiente, por favor. La idea es tener, es una propuesta, una corporación simplemente podría quedar bajo la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, que también es susceptible de cambiarle el nombre de Ecuagral, pero eso está significando justamente que se trata de una propuesta integral, empresarial y sistémica. Y que va a promover programas y que va a promover programas y proyectos que sean ecológicos, que sean agroindustriales. ¿Y por qué? ¿Y por qué agroindustriales? Porque necesitamos una fuente de productos muy calificados para la exportación, que es una de las mejores herramientas para tener ingresos suficientes en un sistema económico que genere para todo bienestar, para todo ciudadano en el país. Esa corporación o parte o programa dentro de la fundación Fundelt va a tener nueve unidades coordinadoras regionales, nueve unidades, siempre procurando que sean con el mínimo de burocracia. Burocracia para que sean realmente los contactos directos porque va a estar bajo la responsabilidad, va a tener una responsabilidad nacional, así como una regional o una local. Y los prototipos, como ya les dije, porque es el que está más estructurado, lo haremos con el proyecto, lo llamamos con DEAGRO como un nombre que también se puede cambiar, cooperativa multiactiva, para el desarrollo agroindustrial regional, y sobre todo para la promoción de asociaciones de productores agropecuarios orgánicos, que es lo que en este momento necesita el mundo entero, alimentos orgánicos. Para nosotros es sumamente importante siempre hablar primero que nada de los objetivos que tengan cualquiera de las cosas que la fundación va a emprender. Y en este caso, para este tipo de programa agroindustrial, que va a tener por lo menos nueve programas regionales, pero pueden ser muchos más, según la región, tiene tres objetivos fundamentales que son, el primero, fomentar el desarrollo rural integral, empresarial y sistémico, no a la loca y señalado con el dedo por el gobierno de Tuno, esto para usted y haga lo que pueda y tome esta plata. Así no se deben hacer las cosas. Tiene que ser con mucha seriedad, con el propósito de un desarrollo rural integral de esa zona rural que ha estado tan abandonada. El segundo objetivo de este programa agroindustrial es promover la recuperación y conservación del medio ambiente. Y en este momento tenemos, como les conté hace unos días, una varita mágica en las manos con la biotecnología agrocolombiana, que no solamente nos permite la descontaminación de suelos, sino de fuentes hídricas, nos permite no usar fertilizantes químicos, tampoco fitosanitarios químicos, que son los causantes de mucha contaminación y fuera y sobre todo, que es increíble, elevar la productividad por hectárea hasta en un 400% y me consta personalmente haber visto ese tipo de productividad. El tercer objetivo fundamental de este programa agroindustrial es consolidar otro modelo de desarrollo económico en el país. Entonces, llevamos desde la creación del UPAC y yo creo que mucho antes atrás, un modelo económico totalmente especulativo, donde la gente no tiene oportunidades, ni apoyos, ni precisión de cómo hacer una serie de inversiones que no sean las de los CDTs o inversiones generalmente riesgosas, porque pueden llegar hasta producir tasas negativas. Así es de que necesitamos consolidar un modelo alternativo de desarrollo que sea fundamentalmente productivo, que es lo que realmente necesita un buen sistema económico apoyado por un buen sistema político, que también es nuestra pretensión con un partido político estratégico transformador. Como ven ustedes, todo lo que se hace está perfectamente correlacionado y dependemos para una cosa tan importante como esta, necesitamos un partido político estratégico bien aceptado con todas las de la ley y que pertenezca a una persona jurídica tan seria como es la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. La siguiente. Por supuesto, no vamos a trabajar solos. No hay más, algo más favorable que procurar la sinergia de todos los afectados por una gran necesidad o por la intención de desarrollar realmente algo valioso para la ciudadanía en general. Y entonces, no solamente se trata de la corporación o Fundación Ecoagral y sus unidades coordinadoras regionales, sino de esos distintos grupos o asociaciones o como los queramos llamar de productores regionales que se constituyen realmente en empresas de producción, ya sea para el consumo local, para la industria nacional o para la exportación, que es lo que va a generar más ingresos al país. Vamos a necesitar, y lo venimos charlando también, la gran colaboración contractual, por supuesto, porque así lo hacen con el gobierno nacional, a los ingenieros militares. Es tal vez la entidad o parte de la entidad de la fuerza pública que está capacitada, además de su misión institucional de combate para grandes cosas como son la infraestructura vial, como son la interventoría en construcciones especializadas, como son dentro de sus propios programas el cuidado del medio ambiente, como lo están haciendo, como son la mejor ayuda en prevención de desastres y tiene batallones dedicados justamente a la prevención de esos riesgos que generalmente sorprenden a las poblaciones en situaciones de vida muy cerca de los ríos o muy cerca de sitios deleznables de nuestras cordilleras. Y son los ingenieros militares los que vuelan a hacer puentes, a despejar vías y generalmente también son contratados en alguna forma por el gobierno nacional para hacer las vías no principales, como son de ciudades capitales, sino vías de tercera, cuarta y quinta generación que sorprendentemente ellos suelen hacerlo con una eficiencia increíble, tanto en la velocidad de su ejecución como en la disminución de todos sus costos. Así es de que esa es una ayuda realmente deseable. Y además, porque ellos tienen un comando especial de sus distintos batallones, tienen una escuela de ingeniería militar y también una facultad de ingeniería civil y de posgrados para todas las especialidades que necesitan, porque las tienen muchas, como por ejemplo también el manejo biológico y de bioquímicos y de todo ese montón de situaciones en que podemos llegar a estar involucrados con esta problemática mundial tan seria de tantos grupos terroristas, de tanta incompresión entre gobiernos y guerras circulando por todos lados. También tenemos el grupo Caldas, que es el grupo simbólico del arma, donde participan inclusive oficiales activos, oficiales de la Reserva en todas las especialidades de la ingeniería y pues civiles también son aceptados en ese grupo. Así es de que, como ven, son tres agrupaciones muy serias. La Fundación o Corporación Económica, las asociaciones regionales y un grupo tan importante de nuestra institucionalidad nacional como es el Ejército a través de su grupo de ingenieros militares. Este grupo sinergia debe contar además con un operador comercializador internacional. Créame que es realmente frustrante de que ya teníamos prácticamente, y tengo aquí una lista de los operadores internacionales que querían trabajar con nosotros, muy especialmente para todo lo que es el comercio asiático. Pero con esa disposición del gobierno que está en turno sobre qué hacen internacionalmente o qué no hacen, pues hemos perdido realmente en este momento, entre comillas, yo sé que eso lo vamos a poder recuperar, la colaboración de personas con tan alta tecnología y con tan alta experiencia en el sector agroindustrial, como son el Estado de Israel, por ejemplo, y muchos de sus vecinos interesados en el comercio de sus productos alimenticios, que son de altísima calidad, pero en mucha menor cantidad de lo necesario, porque ellos no cuentan con el espacio que tenemos aquí en Colombia, por ejemplo. Tendremos una auditoría integral, y la fuerza pública, a través de la reserva, a través de ACORE, hace muchos años, creó justamente el grupo que se llama ASO Proética, y esa auditoría integral se va a encargar de estar mirando no solamente todo lo tradicional de lo que es la auditoría, como auditoría contable, auditoría presupuestal, auditoría en todo sentido, sino la auditoría importante, y es que evidentemente haya desarrollo en las regiones, haya desarrollo en las agrupaciones, en las sociedades, y en general se note realmente la influencia de algo que está trabajando en este tipo de manejo. Pueden haber, por supuesto, muchas otras asociaciones del sector agropecuario, porque cuando hablamos de integralidad, de empresariedad, y de sistematicidad, obviamente un problema agroindustrial no solamente se va a dedicar a la producción agropecuaria, además con la gran ayuda de la biotecnología que tenemos, sino que va a necesitar de otras muchas empresas, la de empaques, la de transporte, la de distribución para el consumo local, la de empresas adicionales como mataderos, como frigoríficos, es decir, es amplia, y se trata de empresariedad integral para cada región de otras asociaciones del sector agropecuario, o que sencillamente quieran volver al país rural e integrarse con la otra parte que es el país urbano. Esperamos que haya entidades del gobierno nacional y local. Hasta ahora es difícil. Cualquier información que uno quiera del Ministerio de Agricultura o de las secretarías de agricultura de cualquier departamento, créanme que es casi una misión imposible. Y de eso nos dio testimonio aquí hace unos meses Rubén Darío Vega Morales, que ha sido una Dalit en la lucha en el departamento de Boyacá para conseguir la información que se requiere, mantenerla actualizada en cuanto al número de previos en producción, al número de personas dedicadas a la producción agropecuaria, a los apoyos que tenga ya toda esa burocracia que hay siempre del Ministerio de Agricultura y que yo no sé qué es lo que hacen, sinceramente. Así es de que entiendan que hay un grupo sinergia al cual, si le hace falta alguna cosa, con mucho gusto, bienvenida a la propuesta, pero que consideramos que se trata de lo que realmente se necesita en conceptos, en conocimientos, en decisión profunda y compromiso profundo de llevar algo importante para el sector agropecuario del país. La siguiente. ¿Qué es lo que debemos entender por macroprograma agroindustrial? Se trata de un programa de sistemas integrados que agrupa para su total coordinación los proyectos agroindustriales regionales que se diseñen como polos de desarrollo en zonas estratégicas del país. En alianza, como ya se lo mencioné, con industriales y comercializadores internacionales que cuentan con experiencia y alta tecnología, como son los de Israel, mediante contratos a futuro, con todos los seguros necesarios y que sean capaces de disponer de nuestra producción por lo menos del 75% de alimentos que se produzcan en condiciones de total organicidad y ausencia total de patogenicidad que sí es posible obtener y que es lo deseable en este momento para la alimentación mundial. Esta es una síntesis de la organización corporativa a nivel nacional en la cual no queremos tener una estructura tradicional con mucha gente obstaculizando más que ayudando en el verdadero desarrollo de algo valioso y sencillamente tendrá una pequeña junta directiva, una dirección ejecutiva responsable realmente en forma civil y penal de todo lo que se haga o no se haga bien. Habrá una asesoría jurídica, una revisoría fiscal, todo dentro de la ley. Habrá una única red de servicios para todos los proyectos que lleguen a necesitar de los servicios y durante la construcción ya dijimos que habrá una auditoría integral, ojalá que sea la de asesoría que está hecha por oficiales de la reserva de todas las fuerzas y por supuesto habrá una fiduciaria que se encargue de la responsabilidad de manejar el dinero, que no esté inactivo en cualquier cuenta bancaria, sino el dinero que estará en algún momento generando también rendimientos, pero que sean de la responsabilidad de una fiduciaria. Por supuesto, las unidades coordinadoras regionales que responden a la dirección ejecutiva nacional, los prototipos, en este momento, pues sería el de Boyacá, aun cuando hay una organización que se me escapa el nombre en este momento, del gobierno, no sé cuál de los anteriores gobiernos, pero que pretende que sea por regiones, por ejemplo, Bogotá, Cundinamarca, o Cundinamarca, Boyacá, y que hasta la hora, hasta esta hora, no han hecho sino gastar plata en burocracia, porque no han hecho absolutamente nada. Y finalmente, pues, los proyectos agroindustriales que se formulen, y como ven, es una estructura absolutamente sencilla, pero con toda la responsabilidad que le quepa cuando estamos hablando de que esto se va a manejar con la gerencia estratégica total en todos los aspectos. La siguiente. Y lo que debemos entender por un proyecto industrial regional, va a ser una asociación con fines empresariales de aproximadamente, puede ser más, puede ser menos, yo espero que sean más, siempre, y al final les voy a decir por qué, porque es increíble el porcentaje tan pequeño del área cultivable que se puede utilizar, del área cultivable posible en el país, y de los, de lo que genera realmente en trabajo directo, indirecto, y de ingresos estimados en este momento y que vamos a tener que actualizar en alguna forma. De aproximadamente, digo, 6 mil pequeños productores agropecuarios, eso ya lo teníamos completamente definido en Boyacá y sucede que en Boyacá la producción agropecuaria está prácticamente descendiendo a velocidades impresionantes, descendiendo. No hay en este momento producción agropecuaria adecuada en, por ejemplo, en ese prototipo. Esos 6 mil pequeños productores agropecuarios van a generar un polo de desarrollo regional, van a ser la producción, el procesamiento y la comercialización de alimentos, especialmente para exportación, pero también tenemos que empezar a pensar en el autoconsumo de los mismos productores y de la región a su alrededor y para otras empresas agroindustriales locales, porque las hay muchas, afortunadamente hay muchas, de pronto más que de productos agroindustriales certificados, que los podamos certificar como orgánicos y como sin patogenicidad de ninguna clase, pero de todas maneras son productos que están funcionando y están generando ingresos para las personas que en realidad hacen empresarios, hacen empresariedad en el país. La figura administrativa empresarial de cada proyecto regional va a ser como un condominio agroindustrial, porque los propietarios van a ser los productores, no es una empresa, no es una organización, no es la corporación ecoagral, son los productores a través de su asociación local, regional, que van a ser los copropietarios, que van a establecer y reglamentar las actividades comunales, por supuesto, perfectamente planificadas, y que van a definir cuáles son las de naturaleza privada, siempre con base en las normas legales vigentes en el país. La siguiente. Esta también es una síntesis de lo que puede ser la organización de la empresa asociativa regional, que eventualmente la podremos llamar, por decir algo, alimentos orgánicos de Colombia, condominio agroindustrial, boyacá uno, por decir algo. ¿Qué es lo principal que va a tener esa empresa? Primero, la planta de procesamiento, porque como la producción, a pesar de que va a ser orgánica, que va a ser certificable desde el punto de vista de ausencia de químicos, de residuos químicos y de patógenos de ninguna clase, pues de todas maneras es necesario que tengan un procesamiento certificable de esas condiciones, por un lado, porque es lo que se trata de llevar a la exportación y pues como se va a tratar de hacer contratos a futuro, tenemos que asegurarnos que haya el mínimo de problemas en el sentido en que el comprador pueda llegar a reclamar algún algún daño o alguna toxicidad de alguna clase. En cada proyecto regional habrá un centro de acopio donde va a llegar toda la producción y también donde eventualmente va a salir todo lo contratado para el consumo local o para las empresas locales o nacionales y definitivamente en forma especial lo que va para la exportación. También ahí funcionarán empresas muy conexas con lo agroindustrial como son las plantas de la biotecnología agrocolombiana para sustituir la utilización de fertilizante químico tan contaminante como lo es hoy en día de fitosanitarios químicos que ya no es necesario utilizar gracias a la biotecnología y fundamentalmente a la certificación de que realmente desde la producción pasando por el procesamiento por el manejo del transporte es todo absolutamente certificable como productos orgánicos. Por supuesto importantísimos lo que son los grupos de transporte y ese es uno de los problemas serios que tenemos ante la ausencia como lo vemos todos los días en nuestro programa de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia aún no contada realmente y donde vemos los municipios en pleno año dos mil veinticuatro en las mismas condiciones cuando fueron atacados por los grupos subversivos durante yo no sé cuántas veces y hace cuántos años y siguen en las mismas condiciones de falta de movilidad en esos municipios de falta de todo mejor dicho de servicios básicos de todo entonces esa es la estructura sencilla que podría tener una organización o o proyecto regional de cualquier naturaleza ya sea el de la fundación ecuadral o corporación ecuadral o como la lleguemos a llamar de forma definitiva una vez que lo hayamos sometido a todas las consideraciones del caso y pues como vemos tratamos siempre de que sea concreto sencillo y efectivo y eficaz la siguiente queremos que sepan esto que estoy diciendo yo acá y presentando es un resumen grande es un resumen porque el trabajo que nos llevó la formulación de este macro proyecto duró bastante tiempo y recorrido por distintas regiones y por supuesto necesitamos conocer muy en detalle la problemática para poder formular una propuesta viable que sea realmente ejecutable entonces entendimos que tenemos que considerar todos los subsistemas y áreas de manejo gubernamental especialmente y por supuesto de participación ciudadana en lo económico por supuesto lo financiero lo tecnológico la infraestructura que haya en el sentido económico y el riesgo empresarial en lo social pues tenemos que contar con lo cultural de cada región por supuesto es lo más importante que se tenga en cuenta siempre la por lo que tenemos en el país esa cantidad de o esa mezcla de razas tan importantes como son los los nativos locales los indígenas como son la población afrocolombiana en este momento y como son pues los descendientes de otros emigrantes al país como fueron los españoles así es de que en lo social tenemos que ver lo cultural lo asociativo y fundamentalmente lo educacional este macro programa va a tener capacitación previa para todas las personas que lleguen a participar en él y en lo político que es el gran problema en este momento para poder tener un sistema económico serio por supuesto vamos a tener que mirar en cada sitio como son los costos transaccionales para cualquiera de las actividades ya sea de costos de de insumos que se requieran para algún proyecto o justamente costos para la exportación o para el comercio en otros departamentos o regiones que planes de desarrollo tienen las autoridades en esa región cuál es su voluntad política realmente a ver si vale la pena tener allá proyectos regionales y sobre todo sobre todo cómo es la seguridad esa es una de las falencias grandes que tenemos en el país y que desafortunadamente nunca ha querido ser arreglado mediante una ley de seguridad y defensa nacional y en dónde en el sistema político porque no les conviene que todos tengamos las mismas obligaciones tanto civiles como penales respecto de todo lo que suceda en el país y ese es otro problema serio en este momento con el gobierno actual que está tratando de acabar con la institución que le ha puesto el pecho a la problemática de lo que los políticos no han hecho oportunamente y espero y confío en que eso lo pueda resolver adecuadamente el Congreso que pues les guste o no les guste el poder legislativo es la más importante o el más importante de los tres poderes porque también son de elección popular porque también son verdaderos representantes de las regiones y vamos a ver si también logramos que ellos trabajen en la forma más lógica en la forma más eficaz tratando de mirar la problemática y no atacándose unos a otros y buscando la manera de sacarse unos con otros la siguiente por favor en el subsistema económico aunque creo que en este momento tal vez el político es el que más nos preocupa por supuesto tenemos que ver los aspectos financieros privados y públicos en lo tecnológico cómo está la producción regional qué cosas hay en procesamiento porque sí hay algunos planes proyectos de cultivos en algún proceso y por supuesto cómo está la situación de comercialización en cuanto a la infraestructura el problemita del transporte de las comunicaciones y sobre todo para almacenamiento adecuado y el riesgo empresarial el asunto climático que tiene tantas dificultades justamente y justamente y qué pena decirlo así por la mala ejecución agropecuaria que ha habido durante muchos años ahora con la ayuda de la minería ilegal que nos tiene vuelta naco los ríos entonces esos son temas bien difíciles de manejar y de mirar en el momento de la construcción de un proyecto regional agroindustrial y por supuesto también los riesgos biológicos así es de que estamos mirando todos esos aspectos para poder definir cómo sería en un momento dado uno, dos, tres o yo no sé cuántos proyectos regionales agroindustriales en cada una de las nueve regiones que tenemos el siguiente en el aspecto social también pues los lo cultural de los campesinos del gobierno de los compradores y los compradores especialmente cuando estemos mirando lo de exportación sí que es difícil porque las normas que hay en los mercados que habíamos localizado tanto en Europa como en Estados Unidos pues son exigentes y hay una serie de normas internacionales en cuanto a lo que es la la exigencia sanitaria que pues que toca cumplir y en cuanto a lo asociativo allá porque también siempre va a ser muy importante el concepto que tengan las personas de la sociedad regional o local municipal o departamental o como sea como como están en este momento porque en este momento están funcionando muchos como simples empresarios familiares a veces se agrupan en alguna forma comunitaria para apoyarse unos con otros pero todo eso tenemos que listarlo y establecer su prioridad y la mayor dificultad que tengan en algún momento que si están realmente con algún tipo de empresa industrial y cómo es lo comercial que manejan en cada una de las regiones y en cuanto a lo educacional pues por supuesto miramos cómo es el nivel educacional de las personas en esas comunidades agropecuarias creo que es un grupo que realmente está muy decepcionado de sus gobiernos que solamente los buscan para las votaciones en un momento dado y que realmente no llegan con todas las soluciones que requieren en cada una de las regiones y ni qué hablar para qué hablar de ciencia y tecnología que eso es como del otro mundo acá en nuestro país no se utiliza para nada en este momento realmente como ciencia y tecnología para el desarrollo del sector agropecuario la siguiente el subsistema político el que realmente es el causante de todos los problemas que tenemos cuando los costos transaccionales son realmente más privados que otra cosa municipales departamentales nacionales internacionales bueno es decir los costos transaccionales para hacer cualquier empresa aquí son complicados hay que tener en cuenta por supuesto los planes de desarrollo tanto municipales como nacionales por lo regional qué voluntad política hay realmente entre los gobernantes de los municipios de los departamentos es decir especialmente en lo internacional pues ya pensamos en que deberíamos tener gran apoyo en las embajadas por lo menos para no solamente que busquemos como fundación o como corporación los posibles manejos expertos en especialmente en la comercialización de productos orgánicos sino que realmente sirvan de algo las embajadas que en este momento sinceramente yo no sé qué es lo que hacen fuera de los asuntos consulares en cuanto porque hay consejeros económicos consejeros no sé qué consejeros pero la verdad no conozco los consejos que hacen desde las embajadas para beneficio del país y nuevamente el problema de seguridad tanto rural como urbana porque habrá necesidad de mucho transporte terrestre imposible que podamos tener en este momento un aeropuerto en cada pero se utilizará o se ampliará lo que haya en servicio de transporte aéreo porque es el más seguro y con las condiciones de seguridad para cosas tan importantes de la exportación pues tiene que haber el máximo posible de seguridad la siguiente bueno yo creo que voy a ir un poquito más rápido y en esto porque todo lo que estamos hablando fue la formulación de un gran programa agroindustrial que nunca pensó encontrarse con la falta de apoyo del gobierno a pesar de que se presentó con el dinero suficiente aprobado por el banco central de la unión europea con el mercado localizado y lo que hicimos fue solicitar un simple aval del gobierno nacional con un compes que no este es el momento en que no entendemos por qué no fue oportuno ya que no se estaba pidiendo dinero para el programa no se está se tenían todos los seguros a través de empresas inglesas es decir se sorprende uno en ese país porque el gobierno se sienta y cada vez que le es posible hacer una mesa con los delincuentes lo hacen y con la gente que está proponiendo cosas serias ni siquiera los bueno los escuchan y le dicen maravilloso háganlo pero sin ningún compromiso de parte de ellos así es de que esto se está se hizo esta formulación en forma muy seria con toda la tecnología posible con con todo el compromiso de que se haga para el beneficio de la sociedad total no de un grupo no de una empresa no de unas personas simplemente para la sociedad en general en su sistema económico y para eso también tenemos un estándar de gestión cooperativa que siempre va a tener la uniformidad de un modelo de gestión gerencial que integra a todas las organizaciones de la corporación para lograr un modelo de calidad total y eso lo conocen perfectamente porque lo aplican en todas sus actividades especialmente los militares la institución militar teóricamente se aplica no sé pero de todas maneras la siguiente por favor es tan sencillo como que para la formulación de cada proyecto local regional o departamental tengamos una planeación estratégica mínima que nos preguntemos si esto para qué cuáles son sus objetivos sus propósitos esto tiene como corporación una misión una visión que es lo que pretendemos por qué tenemos que hacer esto aquí o sea hacer un diagnóstico serio una priorización de necesidades y solamente lo que realmente se puede hacer y no lo que se promete en los procesos electorales cuánto tiempo va a tomar esto y meterlo en un modelo matemático de simulación para que no sea parte ni un día de su proceso formulado y eso es perfectamente posible como se hace en la construcción de un edificio si no hubiera ese modelo matemático de simulación que son todos los planes metidos en un simple listado con la extensión de su tiempo y sus costos pues imagínense cómo sería el problema tan serio en cuanto a lo económico cuando no se cumpla todo lo que se ha planeado a través de la formulación de un diseño X o sea que el tiempo es sumamente importante cuánto va a costar y eso es lo que no hacen nuestros políticos en la formulación de los proyectos dicen va a costar 100 mil y termina costando 500 mil o un millón y algo más y quién es el responsable aquí nadie responde por nada de lo que se pierde y hoy dicen por ejemplo que la tal unidad nacional para la prevención del riesgo se ha gastado yo no sé cuántos miles de millones de pesos y nadie sabe cómo en qué y cuándo y por qué aquí no se hace control del gasto de los impuestos públicos y eso en cada proyecto tenemos que hacerlo pero en tiempo real al día que inmediatamente se pueda contestar en cuánto va en qué en cuánto se formuló el proyecto y en cuánto va el gasto y eso no es difícil es sencillamente de decisión de las autoridades y en este caso de la fundación que pretende controlar por lo menos algunos proyectos bajo su responsabilidad y que cómo se hacen pues a través de proyectos de programas de hiper proyectos de herramientas múltiples que hay hoy en día en la gerencia en la gestión de cualquier tipo de empresa estas letras que ven aquí significan la calidad total planear hacer verificar acompañar y luego evaluar que para eso está la matemática y la estadística para evaluar y para decir a quién le corresponde la responsabilidad del éxito o de las fallas que se hayan presentado el siguiente si ya sabemos por qué para qué quién cómo cuánto y cuándo porque tenemos que estar diariamente mirando cuáles son las megatendencias a nivel local y mundial si estamos cumpliendo con nuestra misión y con nuestra visión debemos tener un estándar una arquitectura corporativa que podamos estandarizar y llevar a cada sitio del país tenemos que tener desde proyectos muy sencillos hasta megaproyectos y sobre todo cuidar muchísimo el modelo económico que se establezca y los cronogramas que se formulen el siguiente por favor esto es ya como muy de la técnica económica hablar de de los niveles de análisis que suelen hacerse en una inversión estratégica de cualquier programa de cualquier proyecto como son los las políticas de estado los modelos de implementación y los procesos de actividades para llegar a cumplir realmente con ese con esa máxima beneficiosa inversión en cualquier proyecto así sea muy pequeño pero muy necesario dentro de una localidad la siguiente y sobre todo cómo van a ser los soportes para el desarrollo de los proyectos regionales para organización administración y control va a estar la corporación o funder como fundación encargada de los de esos proyectos grandes y las unidades coordinadoras regionales y muy especialmente siempre bajo contratos aceptados por la el comando de ingenieros militares y de las reservas de la fuerza pública porque seguramente vamos a tener mucha gente de la fuerza pública muy capacitada para que sean realmente los ejecutores en dirección y en ejecución plena de 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 todo lo que se haga se haga en este programa agroindustrial y por supuesto la fiduciaria que maneja el dinero y asoproética el grupo que va a vigilar constantemente todo lo que se haga o se deje de hacer en cuanto a investigación porque vamos a tener que aprovechar todo todo este tipo de de proyectos agroindustriales para ampliar la investigación en todo sentido que nos interesa muchísimo pues vamos a convidar a las universidades locales y al SENA que era tan bueno yo no sé ahora como que ya no está tan bueno gracias a que le echaron el ojo a los políticos y hasta ahí llegó el SENA pero también vamos a invitar a asociaciones de agro agropecuarias que haya en las regiones para que nos den sus conceptos sus opiniones sus experiencias y que acojan en un momento dado los cambios que se les propongan hay también otra entidad las entidades de investigación pocas que las hay en el país pero esta es muy importante el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura que no sé en este momento cómo esté funcionando se llama IICA y también hay otro en el no estoy muy segura es en el Valle si tal vez en Palmira o en Cali la 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 que cómo se llama esto para el estudio para la investigación de la agricultura tropical el Instituto Interamericano de apoyo a la agricultura tropical y en cuanto a la financiación cuáles son los soportes para financiación y comercialización eso es ahí empieza cuando empezamos a hablar de la financiación porque la gente inmediatamente lo único que piensa es en créditos bancarios o en concesiones para la ejecución de las cosas y ni lo uno ni lo otro en este momento nosotros no tenemos dinero para nada pero absolutamente para nada y en Colombia en general y no solamente la fundación fundel es que la situación económica está tenaz y estamos acá justamente utilizando nuestras propias experiencias y conocimientos pero por supuesto escuchando a las a los más autorizados economistas del país y administradores porque es que no solamente los economistas que formulan las políticas económicas sino los administradores que son los más responsables en su ejecución vamos a tener otro tipo realmente de sistema de financiación que no va a ser ni el crédito ni que va a ser el crédito bancario me refiero ni internacional menos que es sumamente costoso pero sí vamos a tener un modelo bien distinto que los va a sorprender y que me lo reservo en este momento porque realmente no existe en el país en este momento este este como le digo yo muñeco financiero que nos va a permitir poder obtener rápidamente recursos para hacer proyectos locales por lo menos que les mejore la vida les dé algún nivel más importante a los a los campesinos especialmente por supuesto vamos a tener que esperar la la resolución de tanto problema aquí dentro del país con este gobierno y de las problemáticas internacionales para poder tomar nuevo contacto con los comercializadores que ya teníamos conversados pero que estoy segura que están esperando que podamos resolver todas estas cosas para que Colombia sea el gran proveedor mundial de alimentos certificados y ojalá que tengamos algún apoyo en esta oportunidad de del gobierno de turno no sé no creo de este pero que sí podamos llegar a presentar un partido político estratégico transformador donde no nos puedan decir no a todo lo que le propongamos nos digan bienvenidos y qué es lo que necesitan de apoyo del gobierno porque ese es esa es la razón de ser de los gobiernos apoyar la empresariedad que debe surgir de la sociedad no es el estado dándose a las de empresarios de productores porque siempre han fracasado miren la flota mercantil colombiana miren los cerrocarriles miren ETV es decir el estado nunca debe ser el productor el empresario debe ser el que se encarga de los aspectos comunales que no pueden solucionar cada uno de los ciudadanos o las asociaciones o las agrupaciones pequeñas el siguiente por favor bien y este modelo gerencial que en resumen porque es mucho más amplia la la documentación que se tiene para ello este modelo gerencial va a tener modelo organizacional lo que no tiene cultura organizacional para el funcionamiento generalmente termina en el fracaso y esto para nosotros es fundamental tener cultura organizacional y por supuesto modelo cultural modelo económico modelo de capacitación continuada modelo de producción ecológica modelo de procesamiento de alimentos modelo de auditoría integral modelo de información estratégica porque esa es otra cosa que las comunicaciones hacia la opinión pública sean veraces y suficientes pero nunca utilizables para el ataque a las cosas que se estén haciendo bien eso es lo que está sucediendo en mucho especialmente con los medios de comunicación que van soltando cosas sin verificación completa y sin que realmente le puedan servir a la ciudadanía para alguna toma de decisiones por lo menos así de que y me faltó el modelo de marcas de marcas y patentes y demás que de todas maneras contribuye muchísimo a que todo esto se mantenga en con mucha eficacia y con con mucho con mucha evaluación permanente y mejoramiento continuo el siguiente por favor y ya casi termino porque empezamos tarde empezamos como 11 15 minutos pero ya casi termino realmente yo creo que aquí voy a parar para decirles otras cosas porque por supuesto esto es sumamente amplio está documentado y si se pone en ejecución puede tener constante mejoramiento así de que pasemos a la siguiente por favor mi coronel también vamos a establecer niveles de competencia del manejo de nuestro modelo gerencial donde habrá un dinamizador del modelo es decir estarlo mirando constantemente a ver actualizándolo mejorando sencillamente ese modelo va a tener especialmente en la parte económica el modelo estratégico con los clientes externos el modelo estratégico con los clientes internos nuestros propios consumidores tanto producción los productores como las otras empresas el modelo estratégico de recursos financieros el modelo estratégico de auditorías y controles el modelo estratégico para la producción agropecuaria y el modelo estratégico de procesamiento y por supuesto cada nivel de esos es manejado por las personas adecuadas pero siempre habrá una alta dirección corporativa ya sea fundación fundel o sea corporación ecuadal que va a estar actualizando constantemente todo este tipo de cosas para que realmente sean efectivas y eficaces la siguiente probablemente esto es lo final de esta parte y no creo que hoy podamos avanzar en las otras dos partes que tenía pensado hablarles como son la capacitación previa para los productores agropecuarios pero también la capacitación previa para las personas dentro del proyecto político estratégico que pretendan que pretendan digo porque desafortunadamente yo no puedo participar en la parte política por razones muy claras de la sociedad de ingeniería económica con la cual pues ya llevo muchos años y tenemos limitaciones muy específicas la operación de este programa y de los proyectos agroindustriales en que consiste entonces en forma resumida y rápida agrupan empresas asociativas a por lo menos y ojalá que sean más seis mil pequeños productores regionales agropecuarios pueden ser independientes pertenecer a otras asociaciones y siempre van a tener que recibir una capacitación previa y continuar segundo esta este programa va a planificar la producción agropecuaria en condiciones de máxima organicidad así como las actividades relativas a la asistencia técnica y a la auditoría integral el que sigue procesa los productos agropecuarios en plantas de alta tecnología mediante alianza con operador comercializador internacional experto ya sea durante el periodo de amortización no es la palabra adecuada porque no vamos a utilizar créditos probablemente pero de pronto lo ponemos así durante el periodo de amortización de la financiación sea cual sea y por el tiempo de vida útil porque tan pronto como se haga de nuevo la recuperación de la inversión pasará totalmente por escrito legalmente a propiedad y manejo de las asociaciones regionales y además comercializan en el exterior alimentos procesados procesados mediante contratos a futuros que tienen sus mases y sus menos pero que va a disponer de todos los seguros internacionales que sean necesarios y aquí viene la parte que a mí realmente me apasiona porque conozco demasiado a fondo el problema no el problema el gran trabajo de la biotecnología agrocolombiana para los problemas que tenemos de contaminación en el país con la biotecnología agrocolombiana que ahora se tiene que llamar salus mundi porque fue sacada del país con persecución política porque no podía o no quería vender sus patentes entonces se pueden manejar los residuos de cosecha se pueden manejar los residuos urbanos regionales mal llamados basuras y constituirlos realmente en otro tipo de productos muy aptos para la reconstitución de los suelos que están tan maltratados en este país la siguiente por favor la siguiente dejemos esto que es más que todo explicación de los aspectos técnicos esto sí me interesa mucho y es que fácilmente en tres gráficas muy chiquitas podemos explicarles lo que son las ventajas de un programa de sistemas integrados como el que llamamos en este momento ecoagral donde se coordina todo lo relacionado con proyectos agroindustriales regionales creados con fines de desarrollo de las localidades el tiempo que toma probablemente cualquier cultivo de cualquier cultivo orgánico será de un año digamos y el costo inicial será X siempre bajo la responsabilidad del del que se meta en ese lío de un cultivo cualquiera que sea además existen cultivos a los cuales les aplican algún tipo de procesamiento aquí en la región de Cundinamarca muchísimo lo hacen con la fruta tan delicada que es la fresa por ejemplo y conozco un trabajo muy importante de la universidad javeriana sobre el procesamiento de las fresas para que conserven su frescura y no permitan su ataque por sus propios microorganismos en forma tan rápida como suele suceder sin embargo pues eso tiene un periodo de la producción y un periodo del procesamiento y siempre bajo la responsabilidad del que lo está haciendo cuando nos ponemos en un plan de programa de sistemas integrados eso está hecho ya por una corporación que es la responsable de mantener eso en perfecta actualización habrá que tener un aquí en lo que está en esta gráfica en rayitas azules tenemos que tener un detalle regional actualizado de los programas de la región y construirlos por supuesto pero a partir del siguiente periodo vamos a tener ya un condominio industrial 100% financiado mercado establecido y solamente implantación y mejoramiento continuo así es de que eso es lo que queremos hacer para sacar adelante nuestro país rural no es cualquier cosa fácil no es de un día para otro pero si empezamos ya a darles la oportunidad de que descontaminen los terrenos con la biotecnología agrocolombiana que en alguna forma la la defensa del país nos permita abolir este problema de la minería ilegal que está arruinando ríos y sitios que se vuelva legal ese negocio que se haga la minería legalmente y dentro de la tecnología para que no ayude a la contaminación si podemos lograr todas esas cosas es relativamente rápido gracias a la varita mágica de la biotecnología que podemos organizar mejorar la vida del sector rural y empezar a buscar que sé que no se hace de un día para otro la construcción de proyectos regionales que realmente le signifiquen buenos ingresos de exportación al país la siguiente finalmente pues la auditoría integral que no es una simple auditoría como se contrata en lo contable o en lo presupuestal por expertos contadores sino que aquí vamos a tener auditoría permanente permanente de los sistemas de información empresarial del presupuesto de la contabilidad de los sistemas de lo que se está generando en forma ambiental por la producción o por el proceso de alimento en la comercialización como se está haciendo porque en la comercialización sí que generalmente suele haber problemas tenemos auditoría de producción encima de la producción permanentemente a través de personas muy capacitadas ingenieros agrónomos o técnicos administrativos agropecuarios auditoría de procesamiento en las plantas de procesamiento esa va a ser no directamente por parte de los locales sino de personas realmente capacitadas para ello auditoría de comercialización por supuesto y esperamos tener toda la ayuda posible de las embajadas y sobre todo auditoría medioambiental porque ese es uno de los segundos el segundo mejor dicho objetivo de este gran programa la recuperación y el mantenimiento del medioambiente y por supuesto queremos ver la auditoría de desarrollo regional o municipal y por supuesto departamental y ojalá alcancemos a ver el desarrollo nacional que cada grupo que se dedique a la empresariedad agroindustrial realmente sienta la satisfacción de decir sí sirvió y podemos continuar y por supuesto que haya para el sistema económico socioeconómico y político del país realmente una solución que le dieron un grupo de ciudadanos a través de un proyecto político transformador aquí paro cuando la última mi coronel me muestra a ver porque realmente esto es extenso este resumen que yo hice hoy es como de no sé tal vez 40 diapositivas pero el trabajo está hecho en más de 300 diapositivas y ya saben que una presentación ejecutiva es solamente un resumen en eso hay documentación escrita que hay necesidad de actualizar que desafortunadamente si requiere inversión la actualización es la recolección de informaciones costosa para mantenerla para que sea confiable y para mantenerla actualizada solamente como dato curioso de cuando se hizo se hicieron los estimados de este de esta formulación las dimensiones reales de un proyecto agroindustrial tipo como el que se pensaba hacer en Boyacá en términos de área cultivable es solamente el 0 14% de las aproximadamente 4 millones 200 mil hectáreas potenciales para ser utilizadas imagínense eso no es ningún elefante blanco en términos de mercado solamente el 0 17% del que habíamos ubicado inicialmente y que nos hicieron quedar como un zapato los señores que no encontraron la forma de dar un compis y que muestra no lo sé en este momento en qué porcentaje está el aumento anual el crecimiento real de ese mercado pero en esa oportunidad era el 3.5% hoy por hoy yo lo lo calculo muy alto porque ya la gente conoce más de lo que es la producción orgánica pero en este momento por falta de un gran programa la producción orgánica es costosa uno encuentra mucho producto embarcado como producto orgánico en los mercados pero son demasiado costosos y hay que rebajarles el precio a través de una producción en escala el siguiente ah bueno en términos de población rural solamente cero veinticuatro por ciento de las familias que habíamos calculado en ese momento dos millones y medio desafortunadamente el campo se está quedando sin gente y nosotros eso es lo que pretendemos con esta gran propuesta que haya mucha gente del sector urbano dispuesta a ir a vivir ahí sí muy sabroso en el sector rural parece chistoso pero allá sí se vive sabroso realmente en medio de la naturaleza sin tanta contaminación y con mucha paz verdadera paz mi colonel yo tenía para hoy por lo menos unas diez o veinte diapositivas más donde íbamos a o pretendía hablar de que de que en qué consiste si quiere pásenlo rápido mi colonel en qué consiste realmente la capacitación previa que requieren las personas que necesitan tanto entrar bien puede pasar las diapositivas por favor mi colonel por lo menos para que se vean los títulos y que dentro de unos días quince días veinte días volvamos a tener la oportunidad de seguir hablando del tema no pues ya la cerré Rosita como yo que llegaba hasta ahí bueno está bien está bien no hay problema tenemos muy definido cómo debe ser la capacitación previa y continuada tanto para las personas que en este momento quieran apoyar al proyecto político estratégico que presenta este tipo de programas y proyectos como parte de sus políticas de estado en propuestas de objetivos para el gobierno de turno bueno no para esto no creo que nos presten mucha atención pero vamos a tener que ponerlos sobre el tapete a ver si finalmente alguien entiende que esa es la forma de resolver los problemas y no con tanto bla bla y tanta convocatoria a marchas y a escándalos y a cosas que realmente no aportan así es de que a la orden por si hay algún aporte o alguna pregunta o alguna forma de aclarar algún punto mi coronel bueno Rosita parece que hay problemas de comunicación entonces pues usted mismo vaya dando la palabra para los asistentes no está no está mi coronel Villa Saldaya no tampoco consiste en la sala pero tiene ya como una dificultad me estaba diciendo ahí por el teléfono bueno entonces aló me copia ah ya ya me copia bueno buenas tardes noches para todos muchas gracias Rosita por la tronco de conferencia he llegado tarde pero tronco quiere decir aburrida o que quiere decir porque cuando algo sale buenísimo le dicen tronco muy bonito cuando una cosa me parece tronco es que me parece muy aburrida eso es el fútbol eso es el fútbol bueno esos son los dos puntos de vista bueno entonces vamos a darle la palabra inicialmente a Yolanda adelante por favor buenas noches coronel me gustaría con todo respeto si me deja para el final gracias perfecto perfectamente entonces Eduardo Carrillo hola buenas noches a todos felicitar a la ingeniera Rosita yo personalmente le diría está muy bien planteado todas las cosas yo llevo luchando 20 años en este país se lo comento a largo no tengo tiempo para explicar todo eso también la felicito por todo el programa porque realmente el programa coincide al 95% con el programa que yo he desarrollado hace 20 años lo único que falta es preparar lo que ya hemos hablado hoy por ejemplo del tema de la flota pejera me parece magnífico que se haya incluido en el tema este yo creo que eso es para hablarlo más adelante y bastante profundo porque lo necesitamos pero referente al tema de la estrategia mejor dicho realmente de cómo se realiza esto yo le voy a apuntar un ejemplo sencillo mi papá empezó haciéndolo esto cuando terminó la guerra civil en España hoy es de las zonas más ricas hoy es de las zonas más ricas de las que producen todo ese proceso de 25 de 25 hoy producen 25 artículos diferentes del agrario del primario exportables a todas las partes del mundo y es la que es la despensa de Europa y la despensa de las partes de Rusia aunque ahora tengamos problemas para eso o sea quiero decirse que tenemos un ejemplo para ir a aprender para ir a aprender y desarrollarnos allí tenemos a los técnicos allí tenemos a la gente allí tenemos directamente a los señores del campo que hacen todas esas cosas ecológicas lo otro cómo se transforma directamente lo que es la parte digamos que contaminante que se contiene o contamina en los suelos directamente con qué con la basura que se realiza se produce directamente con lo que se produce todo eso se debe de recomponer y automáticamente recomponer y realizarlo y transformarlo directamente en energía porque todo se transforma en energía al fin y al cabo de una manera diferente o alternativa por ejemplo eso por un lado pero yo solamente le diría el alto Aragón que cogemos digamos el caudal más grande que realmente tiene España que es el río Ebro automáticamente también allí hay otro desarrollo de otras formas diferentes que no tengo tiempo para explicar todo eso que sería una parte referente para poderlo estudiar y hablarlo y yo personalmente diría debemos de ir allí a aprender de esa gente debemos de ir a aprender porque si después de la guerra civil española que no había nada estaba todo arrasado los suelos no tenían tiros gelos no tenían de nada empezamos realmente con el agua vuelvo siempre a decir el agua mi padre le fue allí a hacer embalses y fue lo primero que hicieron y después ¿sabes lo que hicieron? después mi papá empezó a hacer un aeropuerto ¿para qué? para realmente sacar de allí los productos ¿por qué? porque había una serie de deficiencias de carretera y en aquellos momentos como no teníamos carreteras porque eran deficiencias y las cabillas estaban destruidas por la guerra automáticamente había que generar otra cosa aquí tenemos el problema directamente de la infraestructura yo personalmente en el proyecto que hice elaboré 30.000 kilómetros de terciarias 30.000 kilómetros de terciarias yo hice un proyecto grandísimo en el primario secundario terciario creo que eso ya lo he comentado aquí en otras ocasiones y lo que el enfoque lo que vio fue el principal programa es el agua a partir del agua generamos la riqueza de ahí viene el primario después empezamos con el secundario etcétera y después las riquezas naturales que tiene el país está muy bien el enfoque que le ha dado directamente y la felicito por el tema que realmente hay que producir directamente alternativas en diferentes partes digamos del estado o de las regiones preparando gente realmente determinada ¿por qué? porque de la región vamos a producir una cosa alternativa ahí que realmente hay que formar escuelas de formación profesional ¿para qué? para formar a las personas que realmente son diferentes ¿por qué? van a aprender realmente cosas totalmente diferentes y el desarrollo es diferente también aunque me refiero a diferentes y muchas diferentes pero es que es así ¿eh? y por otro lado yo sé que esto realmente no tengo tiempo pero es que esto es tan largo y tan extendido que es que como quiero decirle esto es algo que realmente lo divide de los 4 o 5 años y como digo tengo la experiencia de que mi papá me enseñó a todo eso que estoy hablando mi papá me enseñó yo seguí el efecto multiplicador y realmente tenemos un problema tenemos un problema aquí que muy bien lo habían apuntado todo lo que es el proyecto encantado con él y creo que hay que empezar a desarrollarlo realmente tenemos otro problema importante yo aquí llevo trabajando en el valle que usted ha dicho yo llevo trabajando en el valle porque eso hacen ustedes la competencia con los limones si ustedes no hacen más que su abuelo era productor de limones y ganaba dinero el segundo que era su papá automáticamente ya tenía problemas con los limones ¿por qué? porque usted seguiría sembrando limones y el tercero se ha arruinado con los limones porque es usted el mismo que se hace la competencia yo he estado ahí en el valle y en muchas partes de aquí yo con el ICA automáticamente he tenido muchas reuniones con el director del ICA me conoce yo he hablado con todos ellos yo aquí he hecho muchas cosas lo que pasa es que no vengo aquí a decir que es lo que he hecho pero si he hecho muchas cosas entonces creo que esto tenemos que darle un enfoque perdonen que dije que no tenemos tiempo tenemos que darle un enfoque de día señora Rosita ¿para qué? para que esto lo podamos transformar y que la gente se dé cuenta de la realidad que tenemos perdonen que me haya extendido tanto pero es que me quedo me quedo con la mitad de lo que tenía que decir bueno la mitad no he dicho no más que 10% de lo que tenía que resolver gracias Eduardo gracias Eduardo realmente puedo decir una cosa por terminar puedo decir una cosa por terminar tenemos un ejemplo maravilloso usted hablaba antes de los israelitas los israelitas fueron participamos entre ambas partes para no entrar en los con otros empezamos a realizar digamos conexiones entre nosotros en la parte de zona de Almería lo que era el desierto de Almería mi papá empezó en el desierto de Almería era un desierto y hoy es la zona era a los 5 años es la zona cultivable del país se le llama directamente el cielo de plástico porque hay hectáreas y hectáreas y hectáreas desde arriba directamente llevados en una avioneta automáticamente no era nada más que plástico invernaderos 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 creo que es un ejemplo para aprender gracias bueno muchas gracias Eduardo permítame hacer una precisión si conocemos acá en el país por uso de nuestros abuelos nuestros campesinos en general el el entierro de materia orgánica ya sea de residuos de cosechas o de residuos de alimentos que se llama realmente compostaje pero que se hace a través del mecanismo de la naturaleza y que toma tiempo de aproximadamente entre 7 y 9 meses para mineralizarse nuevamente es decir eso esa materia orgánica altamente contaminante en descomposición espontánea pues puede llegar a ser después tierra realmente o acondicionador del suelo sin que ellos superan tanto de la tecnología porque hoy en día ese compostaje que la naturaleza lo hace en 9 meses la biotecnología agrocolombiana de nuestro investigador el doctor Luis Orlando Castro Cabrera y que lleva 50 años de investigación en el tema y cada día avanza más y es mejor calificado en todas partes por las posibilidades de esa biotecnología sucede sucede y me consta que es así en cuestión de meses no de meses sino de días en su utilización en suelos ya sean dañados por acidez por fijación de elementos dañinos como el silicio es decir tenemos una varita mágica con la biotecnología agrocolombiana y bien podemos dejar de lado no necesariamente pero sí probablemente el compostaje que es muy demorado y a veces permanece con patogenicidad muchas gracias de todas maneras y me alegra muchísimo que usted siempre está un 95% de acuerdo con lo que decimos aquí así es de que de todas maneras queremos solicitarles como dice nuestro presidente de que sean muy concretos en las preguntas o aportes para que puedan participar la mayoría de las personas muchas gracias gracias Rosita gracias Eduardo me place mucho que haya regresado el arquitecto Osmar vamos a darle la palabra de bienvenida con su aporte en el día de hoy y se alista Eduardo Patiño adelante por favor arquitecto Osmar no tiene micrófono no has abierto el micrófono Osmar bueno entonces Eduardo Patiño por favor adelante buenas noches a todos los que se encuentran en la sala me placer saludarlos sobremanera a Rosita felicitarla por tan excelente presentación ponencia diapositivas que presentó nos complementan muy bien no solamente desde el punto intelectual sino desde el punto de vista agroindustrial bueno yo tendría una siguiente pregunta para Rosita este proyecto agroindustrial está ubicado para un solo pueblo hay un micrófono abierto disculpen Eduardo hay un micrófono abierto y hay música o ruido yo no te oigo ah ya un momento ah escucha ya un momentico ya un momentico si ya espérate un momento si si ya espérate ya ahora si entonces mi pregunta es que si este proyecto está enfocado para un solo polo de desarrollo del país por ejemplo los llanos orientales o varios polos de desarrollo por ejemplo llanos orientales Cafeterio Valle del Cauca Altiplano Cundevoyacense etcétera si Eduardo cada región de las nueve que están muy definidas en el país inclusive el Ciflado o sea San Andrés y el Ciflado va a tener un diagnóstico de necesidades para lo que sea agroindustrial así es de que será aplicable según las necesidades de cada uno de las regiones por un lado cuando yo digo regiones me estoy refiriendo a la municipalidad de los departamentos y o regiones ya de varios departamentos y por eso el diagnóstico tiene que ser muy preciso y muy priorizado porque obviamente esto significa mucha seguridad en el tiempo y en los recursos utilizables ok correcto bueno muchas gracias gracias Rosita muy amable gracias Rosita gracias Eduardo tiene la palabra mi coronel Carvajal bueno mi sargento mayor Elías adelante por favor gracias mi coronel doctora Rosita buenas noches bueno el proyecto como tal me parece una maravilla y completo en todo sentido pero mi inquietud es la siguiente manifestaba la doctora de que este proyecto ya fue presentado con todos y todas sus formulaciones y no fue tenido en cuenta que nos hace pensar que ahora en esta oportunidad si se ha tenido en cuenta o como sería a qué plazo mediano corto largo plazo sería la proyección de de este proyecto valga la resulta gracias doctora eh perdón ni me hablaba Elías Elías sucede que cuando se presentó este programa agroindustrial y empezamos por planación nacional y pasamos por todos los ministerios y les parecía fabuloso háganlo háganlo pero es que sucede que la banca europea a través de la cual conseguimos la capitalización necesaria en esa oportunidad y los seguros de compañías inglesas especialmente y teníamos definido el mercado no les pareció o sencillamente les pareció demasiado tener un compes del gobierno colombiano que dijera que apoyaba esa propuesta y por qué porque en ese momento el gobierno colombiano estaba muy ocupado en el Caguán dándole todas las posibilidades a los bandidos de la SAR y inclusive alguien se permitió abusivamente de ir a presentar el proyecto y lo cuento porque es la realidad y podría buscar el mensaje y no vale la pena tampoco pero quien lo expuso no sé cómo lo hizo no lo oí personalmente me invitó y le dije olvídense yo por allá no me aparezco a tomarme fotos con nadie en el Caguán y a la hora de la verdad tan pronto sepan quién soy yo me van a colgar del primer poste que encuentren por mis nexos con la institución militar y sucede que me llega un mensaje de un personaje de esos que estaba ya recibiendo todos los favores del gobierno diciendo felicitaciones esto es una verdadera reforma rural integral entonces si lo aprobaron los enemigos creo que deberían realmente aprobar los del gobierno en esta oportunidad porque se lo vamos a presentar no un grupo de personas no un grupo de investigadores ni de científicos sino un grupo que tiene un partido político estratégico transformador como nunca ha existido en este país exactamente por eso elías y espero que usted nos ayude muchas gracias mis agentes mayores elías solo nos queda entonces mi coronel carvajal y osmar no y yolanda que es el último otra vez ah cierto sí claro pero entonces como quedó de última no sé si mi coronel carvajal ya solucionará su problema de micrófono y lo mismo que osmar adelante cualquiera los dos por favor bueno definitivamente su turno yolanda bueno muchas gracias ingeniera felicitarla por ese esa esa propuesta tan tan clara y tan concisa que nos ha presentado el día de hoy me surgieron unas inquietudes si Israel y Colombia en este momento tiene ese problema diplomático y digamos que se ha buscado en el pasado pues algún apoyo tanto logístico como como pues en conocimientos y tal vez en comercialización pues en este en este justo momento no es no es viable la situación tenemos informaciones pues que Ucrania también es un pues es uno de los países mayores productores de grano sí y tiene toda la experticia para poder dar información al respecto en cuanto a eso se refiere mi pregunta va a dónde si ya se presentó el proyecto en el pasado y no tuvo pues mayor compromiso del Estado por decirlo de esa manera se puede modificar alguna situación para presentarlo de nuevo y comenzar a a ponerlo en marcha haciéndole algún tipo de de arreglos y ajustes para que sea viable el proyecto y sacarlo a cabo o necesariamente tiene que ser a través de Fundelt pues quien quien sea como el aval para el la realización del proyecto Yolanda realmente el desinterés del gobierno fue su preocupación por atender a la FARC en el Caguay y ya saben que le entregó allá un montón de territorio e hicieron y deshacieron y mataron y subieron y bajaron esa fue la principal causa de que no le puso el gobierno atención al proyecto cuando se le estaba presentando con el dinero necesario para hacerlo con los seguros necesarios para hacerlo con el mercado identificado entonces uno se queda sorprendido ¿por qué? porque éramos unos investigadores unos científicos ahí locos seguramente y en este momento vamos a obviar esa misma situación teniendo primero un partido político estratégico debidamente registrado con todas las de la ley y a los partidos políticos tienen que escucharlos porque son los que están transmitiendo las necesidades reales y las solicitudes de los ciudadanos a las instituciones y tienen que ser escuchados desafortunadamente los actuales no lo han hecho fíjense ustedes que cuál oposición tenemos a estas barbaridades que están sucediendo en el gobierno no sé los políticos que han o que están allí en este momento están buscando más sus posiciones personales en el en el congreso para permanecer en él aprovechando pues las oportunidades que le dan estas situaciones y las prácticas de activismo que hacen algunos grupos pero lo que realmente eh apoya un proyecto eh bien estructurado tiene que ser un partido político estratégico y en este momento el único la única asociación que lo tiene estructurado ya pero esperando la orden de su presidente para la eh publicación es el de FUNDEL entonces eh no creo que sea buena idea Yolanda presentarlo en este momento porque se les pone en bandeja de plata la oportunidad de inventarse cualquier cantidad de cosas como lo suelen hacer cuando quieren desacreditar algo eh yo tengo las limitaciones que le he mencionado eh varias veces y en aquella oportunidad ni siquiera podía mostrar la cara porque imagínate que la viuda de un general del ejército se metiera a decir semejantes barbaridades y yo estaba actuando era en representación de tres grandes grupos de investigadores así de que vamos a dejar lo que tico hasta que podamos ser fuertes con un partido político transformados muchas gracias Yolanda Ok Ingeniero muchas gracias a usted Bueno hemos superado la cantidad de personas que están presentes en la sala le insistimos de nuevo a mi coronel Carvajal y a Osmar a ver si quieren intervenir ya finalmente para darle la palabra eh con el agradecimiento debido a la Ingeniero Rosita y para poder le dar la palabra para las conclusiones y las y la bendición por el día de hoy a mi coronel Villamarín a ver mi coronel Carvajal Bueno Norma Ormas Osmar perdón Bueno definitivamente no Ingeniero Rosita muchas gracias No con mucho gusto espero que ojalá podamos en unos 15 días eh terminar la parte de las capacitaciones porque es muy importante que se sepa que no podemos llegar con esta información a gente muy sencilla sino que tenemos que modular eh lo que es la capacitación para ellos en en aspectos técnicos en aspectos financieros en todos los aspectos posibles eh y también para la comunidad Ingeniero Muchas gracias Rosita mi coronel Villamarín somos todos oídos para usted mi coronel su micrófono no que como siempre nuestro agradecimiento a la Ingeniera Rosita por su participación por su actualización que nos trae y por la fe que le ha puesto a este proyecto que es muy atractivo es muy ilustrativo y que tiene una gran cantidad de información que es muy útil y que se adecua al tiempo pero que infortunadamente no ha encontrado como suelen suceder por muchas ocasiones con grandes proyectos el la receptividad por parte de los entes que deberían tenerlo y con ese fracaso inicial que se tuvo por lo de la época del Caguán y demás pues resulta lesivo además como es cuantificado pues si tocaría de acuerdo a la pregunta que hacía Yolanda pues actualizar cifras y eso es todo un proceso porque no es simplemente decirse aquí se le aumentan dos pesos y automáticamente a todos un ejercicio y lo de Yolanda tocó un tema fundamental que por ejemplo la situación de los granos de Ucrania y la misma problemática de conflictos que hay en el Medio Oriente todo eso afecta y hace que se tengan que analizar unas nuevas variables y el TLC que firmó Colombia que es posterior a eso también afectaría allí de manera directa quiere decir que el trabajo tocaría actualizarlo más no cambiarlo sino actualizarlo porque el proyecto está concebido para que sea algo muy productivo muy positivo y muy prospectivo para Colombia y desde luego ya pues en el desarrollo del mismo surgirán por la misma tecnología o por los mismos métodos los mismos niveles de flujo comercial que hacerle ajustes pero pues eso es parte de todo proyecto y de todo pensamiento estratégico que es lo que fundamentalmente tiene esta presentación el ofrecimiento a la comunidad de generar distintos renglones de la economía agropecuaria todos estructurados por un mismo esquema pero teniendo en cuenta los pisos térmicos y los productos y las periodicidades con que se producen que tampoco se trata de hacer milagros sino mejorar sustancialmente lo que hay por lo tanto pues es un tema que hay que seguirlo trabajando escuchando analizando y no dejándolo en el olvido porque pues hoy la situación de Colombia es bien compleja todos estamos preocupados y nos preocupa más que ustedes lo saben nos preocupa más que lo que esté haciendo el señor Petro es lo que no hacemos nosotros por una cantidad de estupideces y de insensateces que nos caracterizan en que todos quieren saber más que el que tiene organizado todos quieren ser el jefe todos quieren sacar la cabeza pero no asumir ninguna responsabilidad esa es una dificultad grande que hay en todos los campos de la actividad colombiana dicen por ejemplo los habitantes de la zona cafetera que lo peor que pueden enseñarle a alguien en su propia empresa es a trabajar porque el otro día les monta una empresa igual al frente del negocio entonces esa dificultad es la que no nos deja si tuviéramos un sentimiento de país un concepto de hacer las cosas en contexto en conjunto y mirando hacia adelante y no en esa inmediatez y esa carosidad de ganarle la partida a los demás seríamos el país más productivo más rico y el mejor vividero del mundo porque tenemos todo absolutamente todo climas montañas geografía espacios para la diversión no tenemos todo pero es imposible mientras pervive esa mentalidad pequeñita de la estrechez de visión de las cosas y en lugar de permitir que las cosas fluyan no es sino que nos inviten algo y ya queremos saber más que el cantante de la orquesta más que el organizador de la fiesta más que el futbolista que maneja el número 10 en el equipo y más que el organizador del evento lástima que tengamos esa mentalidad pero hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando porque Colombia necesita cambios y al fin y al cabo lo que se hace se impone y hay que hacerlo con alma corazón y vida a todos muchísimas gracias por su asistencia el lunes no hay actividad por ser día festivo pero el martes estaremos aquí nuevamente con la jornada académica de la mañana y por la noche vendrá un señor coronel de la fuerza aérea muy interesante el coronel Adai estuvo de agregado militar en Israel y además de que estuvo allá estudió una maestría de seguridad internacional en una universidad de Israel y fue laureada a su tesis una persona muy inquieta y ha estado en estos días en los medios de comunicación analizando la incidencia de las relaciones o de la ruptura de las relaciones de Colombia con Israel y tiene una cantidad de elementos interesantes entonces pidió pista y aquí inmediatamente le abrimos la pista para que nos ilustren eso es lo que necesitamos saber como colombianos y construir entre todos una un concepto más amplio de lo que es manejar un país no como está pensando el actual gobernante que es lo que a él le parezca y decide el nombre de todos los colombianos y está convencido que él dijo y entonces todos los colombianos tenemos que decir que sí porque es que él está ahí y tiene un cuento estúpido que fue que a él lo eligieron y entonces porque lo eligieron no hay forma de decirle que no ni tocarlo ni cambiarle nada porque es que él ya está ahí y está elegido entonces esto es muy interesante escuchar a este igual por mí mil y mil gracias y a usted me lo recita muy amable y entonces nos vemos el día martes que Dios nos bendiga y nos ilumine a todos amén gracias corona y amén un fin de semana para todos